Servando Gómez me llamo, soy algo que no me gusta, que mataron al señor Y es uno que más me puta, soy corporación templaria Todos me llaman la puta Quiero saber si estos perros se meterán a mi casa Ellos piensan que está fácil para quitarme la plaza Tengo mi gente dispuesta ¿Quién es el que me reemplaza? Toda la fuerza templaria tenemos que continuar Y demostrarle a los contras que está hecho Michoacán Dios está de nuestra parte No se les vaya a olvidar Vamos a seguir luchando con mucha fuerza y anhelo Quiero saber que en sus manos verán un barrero y un cuerno Porque del cielo nos mira El rey de Mario Moreno Y ánimo con papecha, con bacán Solo porque les pedimos El control de Michoacán Que serán dominadores de todo instituto el oeste A ver que a cuanto nos toca Y es de los delincuentes porque la fuerza templaria Tenemos que hacerle frente Hay que seguir muy alerta y también andar armado Hay que seguir practicando No dejar mirarnos para no ser blanco fácil Para esos putos contrarios Que Dios te tenga en tu gloria Que ya no se dé a olvidar Cuando estemos en la guerra Andamos una señal Cuando te encuentras con Dios Hablarle de Michoacán Hablarle de Michoacán